¡Sigue la cumbia! Desde Costa Rica y desde la mejor FM 99.1 Un gran saludo para Mario Montes En su celebración el 50 aniversario Desde hace más de 50 años Con Mario Montes en la música Muchas felicidades Y que siga haciendo muchos más éxitos Desde la mejor FM 99.1 Su amigo Jimmy Anchia es temerario Eso es muy difícil para olvidar el ayer Hay muchos motivos que sí me hacen recordar